los hackstash populares y específicos de tu industria para mejorar la visibilidad de tus publicaciones los hackstash son los que nosotros colocamos con el signo numeral y seguidamente si tu nicho es de una tienda de ropa entonces tú vas a escribir primero el signo numeral seguidamente puedes buscar palabras que te relacionen con tu nicho en este caso sería de una tienda de ropa tú puedes buscar un hashtag de elegancia frases que puedan identificar a tu nicho a tu tienda a lo que tú ofreces a tu servicio esto es muy importante porque ayuda a poder tener más visibilidad en tus publicaciones cuando los usuarios comienzan a buscar en redes sociales facilita que tus publicaciones puedan aparecerle a ese usuario